Amigos, bienvenidos a nuestra sección de Economía. Hoy, como todos los lunes, vamos a conversar con el especialista en finanzas internacionales, Daniel Sucher. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. En Costa Rica, ya de cara a las elecciones presidenciales, ya estos son los últimos días, están prácticamente las cartas ya echadas en lo que tiene que ver con el futuro, la decisión en manos de los costarricenses, pero ¿qué va a pasar con la economía de Costa Rica que, sobre todo, los últimos días se ha visto bastante afectada con el caso del déficit fiscal? Bueno, lo que sí está claro es que estamos en una recta final, una recta final atípica, porque prácticamente estamos en días feriados, días de asueto nacional, incluso la segunda ronda se da en el Día de Resurrección, Domingo de Resurrección, el cual es un día donde los vacacionistas retornan a sus hogares, entonces pone un poco complicada la situación electoral. Ahora sí, el 2 de abril sigue el mundo girando, Costa Rica va a seguir siendo la misma Costa Rica y, por supuesto, va a tener una nueva cara presidencial, porque tanto Carlos como Fabricio Alvarado son nuevos contendientes, digámoslo así, en este debate presidencial, digámoslo así, y lo que sí está claro, contienda presidencial, muchas gracias, y lo que sí está claro es que la inercia que lleva Costa Rica en estos momentos es que apunta a un 6,2% de su Producto Interno Bruto como su indicador más preocupante del déficit fiscal, el cual es el que hay que sanar. O sea que la tiene bastante dura, bastante cuesta arriba, quien sea el presidente. Cualquiera de los dos, Alvarado en este caso, coinciden los dos apellidos, cualquiera de los dos va a tener un reto importante para poder llegar a un consenso con la nueva Asamblea Legislativa que se monta a partir del 1 de mayo en Costa Rica, el cual está totalmente atomizada, bien heterogénea, y que va a tener que llegar a acuerdos importantes para poder, no solamente solventar desde el punto de vista del ingreso, sino solventar desde el punto de vista de gastos, o sea, a ver cómo pueden disminuir ese 6,2%, que de hecho para este año prácticamente se vislumbra un 7,1% a finales de 2018. Usted ha podido analizar las propuestas en el área económica que tienen ambos candidatos, ¿cómo las ve? Bueno, en estos momentos, al corte de hoy, el candidato Carlos Alvarado, conjuntamente con una coalición llamada Coalición Costa Rica, una unidad que ha hecho con el Partido Social Cristiano, o mejor dicho, algunos de los protagonistas más importantes como Rodolfo Pizzi y Enda Camacho, han plasmado métricas mucho más objetivas que el plan de Fabricio Alvarado, Alvarado, que al sol de hoy todavía nos debe ese plan 2.0, que ha llegado a decir que lo va a entregar prácticamente a medias de esta semana, en Semana Santa, lo cual va a complicar un poco para nosotros como analistas hacer ese, va a dar una hacia el análisis correctamente, porque está como muy montado, muy cercano a la contienda, a la elección. Lo que sí podemos rescatar es que en algunos debates se han ido mencionando algunos cómo van a poderse establecer los pasos en la economía. Pero parece que eso no está muy claro, porque fíjense, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, hizo un análisis de las dos propuestas, y dice que ambas carecen de metas, es decir, que no tienen unas fechas fijas de cómo y cuándo van a alcanzar algunas de las propuestas que están en este caso los dos partidos y los dos candidatos anunciando. Bueno, en ese caso hay que corregir que algunas métricas sí se han puesto, sí se han puesto, se han plasmado en el plan de Carlos Alvarado y Pizzi, de hecho eso se puede ver, como ellos dicen que se va a bajar el 0,75% del PIB para el tema del déficit fiscal. Entonces, para el final de este cuatrinio, que se va a hacer para este nuevo presidente, en el caso tal de que Carlos Alvarado lo debería estar dejando en un 3%. Él mencionó un tema de los cuellos de botella, que es un tema de infraestructura, tantos por año. Él había mencionado algunas métricas por temas de vivienda. Digamos, hay mucho más métricas, más objetivas en el tema de Carlos Alvarado que en el tema de Fabricio, que yo espero que se puedan plasmar. Como digo, en algunas entrevistas muy solitarias, algunos de los voceros han mencionado, han adelantado algunos números, pero no se ha visto plasmado ese plan 2.0 que se ha venido discutiendo y por el lado de Carlos Alvarado se ha pedido, porque también él quiere, como argumento, poder tener un base a poder discutir. Pero no se tiene en estos momentos. Fíjense, en base también a lo que podría ser un salvavidas para Costa Rica, no solamente el déficit fiscal, sino temas como la reducción de la pobreza y el aumento del empleo. ¿Cómo están manejando los candidatos estas propuestas? Bueno, ambos candidatos no han podido poner ninguna métrica. Aquí sí hay que estar claros, en temas de generación de empleo, no han querido poner ese objetivo, porque obviamente es mucho más una promesa. De hecho, en la campaña dos candidatos ya no están en la contienda, habían puesto unas promesas. Es complicado, ¿no? O sea, es complicado porque te estás poniendo casi que la soga al cuello colocar 150.000 empleos, 70.000, o sea, poner cualquier métrica es complicado. Pero lo que se han dicho es que han volcado al desarrollo de las empresas en Costa Rica, poder dinamizar el tema de las pymes, pequeñas y medianas empresas, poder ayudar a estas pequeñas y medianas empresas con créditos baratos en la banca del desarrollo. Entonces, han como que focalizado algunas estrategias para que se dinamice más el mercado y que, por supuesto, eso va a tener como consecuencia positiva generación de empleo. Y sí cree que es factible que en los próximos años el reto presidencial, la tarea que tengan que presentar, no solamente sea controlar el déficit fiscal. Claro que sí, Costa Rica sigue siendo un país atractivo, es un país donde la gente viene a hacer su visita turística, tiene acceso a dos mares, a dos océanos, entonces eso hace que tenga la probabilidad de poder comercializar con diferentes países. Entonces, existen muchas alternativas que dan a Costa Rica como un país idóneo para seguir invirtiendo. Recordemos que Costa Rica no posee un tema militar, no posee problemas, digamos, en la sociedad. Hay otros países que tienen muchísimos problemas, digamos, de inseguridad, en Costa Rica no los hay a esos niveles. ¿Y qué proyectos o programas del actual gobierno o de cómo lleva el rumbo de la economía del actual gobierno podrían retomar o desechar el próximo presidente? Bueno, hay cosas que son por inercia que son importantes para Costa Rica, no para la tendencia política que pueda tener el nuevo presidente, sino para Costa Rica. Una terminal de barcos en Limón, que es para el Mar Caribe, tenemos las construcciones de algunas carreteras importantes, la ampliación de rutas y arterias viales que están plasmadas como proyectos, y eso viene a ayudar al costarricense completo. Llámese Carlos o llámese Fabricio, son programas que se tienen que hacer, porque la infraestructura tiene problemas, el tema portuario tiene problemas, hay un tema comercial que hay que desarrollar, y no creo que ninguno de los dos vaya a frenar ese desarrollo que es tan importante para Costa Rica. Sí vemos que existe un retraso en un nuevo aeropuerto, yo soy de los que dicen, prefiero invertir en el aeropuerto actual que hacer uno nuevo, para poder utilizar esos recursos en otras áreas importantes, pero creo que sí hay una inercia, y lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, que va a seguir, digamos, haciendo que Costa Rica siga estando en los primeros lugares como Estado, viene el tema de facturación electrónica, viene un tema de ajustes y de normativas en el Ministerio de Hacienda, no creo que un gobierno, digamos, de restauración que es Fabricio Alvarado, golpee la mesa para decir, vamos a hacer otra cosa, no creo, son cosas que ayudan al costarricense como tal, porque al final en la sociedad costarricense no va a mandar un presidente, va a convivir todo el país, entonces creo que hay alternativas importantes que se tienen que mantener independientemente cual sea la tolda política en estos momentos. Bueno, esperemos que así sea y que todo se solucione. Muchas gracias y así esperemos, y un mensaje por supuesto a todos nuestros televidentes que nos ven en Costa Rica, que hay que votar porque si hay algo que hay que ir a defender es el voto, y hay algo que hay que ir a combatir es la abstención, que no se puede quedar uno viendo películas ni dormido, ya no en los laureles, sino dormido en las cobijas, no, hay que ir y salir a votar. Así es, bueno, muchas gracias Daniel. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, hoy conversando sobre este tema, los retos que tiene el nuevo presidente en el área económica en Costa Rica. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.